En el bullicio del mundo entre sombras y maldad, hay una luz que destaca. Imagina un lugar donde la paz de Cristo disipa la oscuridad. Un refugio donde los corazones cansados se encuentran reposo. Hoy te invito a buscar esa paz, a explorar un camino diferente en medio de la turbulencia. La iglesia, la luz del mundo, es un faro en la tormenta. Es un espacio donde el amor de Cristo brilla intensamente. Aquí encontrarás una comunidad que te acoge, donde la esperanza y la fe son pilares sólidos. Caminar hacia la luz puede ser el paso que transforma su vida. Dice que la paz de Cristo te envuelva y descubra un lugar donde tu alma encuentre descanso y renovación. Te invitamos a ser parte de esa hermosa comunidad que busca la luz en medio de las tinieblas. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En las calles llevamos el mensaje de amor divino. Cada oración, cada palabra compartida es un faro que ilumina corazones. Recordemos que el Señor nos envía a ser portadores de esperanza y alegría. En cada paso, dejamos huellas de amor que transforman vidas. Sigamos avanzando con fe, porque en cada encuentro, sembramos semillas que florecerán en bendiciones. Hermanos, la luz del Señor brilla en nosotros. Amén. Música